... Estamos aquí a las puertas del Templo de San Gregorio... ...donde hace ya prácticamente una hora... ...debería de haber salido de aquí el Santo en Tierra... ...una de las hermandades más solemnes de la Semana Santa de Sevilla... ...y quiero que vengáis conmigo... ...y enseñaros cómo están las puertas del Templo... ...quiero enseñaros este ramo de flores tan bonito... ...y estas notas, estos escritos que le han escrito... ...hermanos de esta hermandad del Santo en Tierra... ...y también quiero enseñaros cómo respira la calle... ...cómo respira la calle Alfonso XII... ...porque esta calle tenía que haber pasado por aquí... ...los tres pasos del Santo en Tierra... ...con ese primer paso alegórico del triunfo de la vida sobre la muerte... ...ese paso del Cristo yacente de Juan de Mesa... ...acompañado por la banda municipal... ...y también ese último paso del duelo de la Virgen de Villaviciosa. Hermano Mayor José María Domínguez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo anda ese corazón, amigo? Pues ya se puede imaginar un poco... ...sabe, llevando esto increíblemente con alegría... ...y alegría, ¿por qué? Pues muy fácil... ...porque mañana vamos a celebrar... ...o dentro de un rato, en la Vigilia Pascual... ...la resurrección de nuestro Señor Jesucristo... ...que como bien has dicho anteriormente... ...es nuestro pilar y fundamento... ...y hoy, aunque luego vendrá... ...mi queridísima hermandad de la soledad... ...nosotros vamos a celebrar... ...el santo entierro de nuestro Señor Jesucristo... ...es decir, del pie de la cruz... ...lo vamos a llevar a su sepulcro... ...que lo tenemos allí, en la calle San Gregorio... ...como bien sabe todo el mundo... ...por eso se llama Iglesia del Santo Sepulcro... ...pues esa es mi emoción de hoy... ...y en particular... ...pues me tengo a acordar de muchísima gente... ...la mañana ha sido incesante... ...en mensajes y llamadas recibidas... ...la procesión del santo entierro, el sábado santo... ...es algo diferente a cualquier otra cosa... ...me tengo que acordar... ...en primer lugar de los hermanos del santo entierro... ...como no podía ser de otra manera... ...también me tengo que acordar enormemente... ...de mis queridas hermandades del día... ...y por supuesto... ...de todas aquellas instituciones... ...corporaciones... ...que nos acompañan... ...vamos siempre acompañados... ...y acompañados a quién... ...a nuestro Señor Jesucristo... ...en su traslado... ...al Santo Sepulcro... ...nosotros... ...evidentemente... ...en estos días... ...hemos procurado... ...tener una cercanía... ...con la hermandad... ...el Jueves Santo... ...concretamente... ...tuvimos a través de los medios... ...de la hermandad... ...que son pocos... ...pero entendemos que es festivo... ...un acto eucarístico... ...e íntimo... ...y hoy... ...esta mañana... ...hemos rezado el ángel... ...y esta tarde... ...hemos hecho... ...como así está mandado en la regla... ...nuestro acto penitencial sustitutorio... ...todo ello... ...dirigido y coordinado... ...por nuestro director espiritual... ...felizmente con nosotros... ...el padre José García... ...como bien sabéis... ...¿ha vivido hoy... ...José María Domínguez... ...algún momento especialmente emotivo... ...que me quiera contar?... ...es difícil encontrar un momento... ...ya... ...porque ya esta mañana... ...yo... ...yo me suelo levantar muy temprano... ...y lo primero que... ...que hice fue asomarme a la calle... ...ver la calle así... ...pues... ...te denota una cosa... ...está todo cogido con alfileres... ...y pensábamos que era todo lo contrario... ...eso que nos hace... ...meditar internamente... ...y estar siempre a disposición... ...primero de... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...y de su Madre María Santísima de Villaviciosa... ...de la Santa Iglesia Católica... ...que seguimos siempre sus pasos... ...y ellos... ...nos guían... ...en el mejor camino... ...debemos hacer... ...un reencuentro... ...con lo que son... ...nuestras cosas... ...y cuáles son estas cosas... ...nuestras cosas religiosas... ...evidentemente... ...somos de paso... ...no nos podemos olvidar de eso... ...todo... ...está cogido... ...como tiene que estar cogido... ...ya... ...eh... ...caballero... ...muchas gracias por atenderme esta tarde... ...que usted y todos los hermanos del Santo Entierro... ...pasen una feliz vigilia... ...y un abrazo grande desde Siete Televisión... ...hermano Mayor, muchas gracias... ...muchísimas gracias... ...y nos acompañó... ...y nos acompañó... ...y nos passó...